Sean bienvenidos a su canal de idiomas RD. Hoy vamos a aprender un video que le va a encantar de los nombres de los libros de la Biblia. Recuerda, somos tu canal de idiomas RD. Bienvenidos a su canal de idiomas RD. Yo ya no voy a aprender un libro de la Biblia 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 de la Biblia. Genesis, Genesis, Exodus, 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 Leviticus, 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 Números, Nova, Números, Nova. Deuteronomio, 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 Josue, 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 Jos Primera Samuel, E Samuel, Segunda Samuel, D Samuel, Primera Reyes, E Wa, Primera Reyes, E Wa, Segunda Reyes, D Wa, Segunda Reyes, D Wa, Primera Crónicas, E Konik, Primera Crónicas, E Konik, Segunda Crónicas, D Konik, Segunda Crónicas, D Konik, Esdras, 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 Ester, 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 Rob, Job, Rob, Job, Salmos, Som, Salmos, Som, Proverbios, 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 Eclesiastes, 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 Cantares, Cantic, Isaías, Ezaí, Isaías, Ezaí, Jeremias, 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 Lamentaciones, Lamentación, Lamentaciones, Lamentación, Ezequiel, 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 Daniel, 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 Oseas. 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 Joel. Joel. Amos. 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 Abdias. 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 Honas. Jonas. Honas. Jonas. Mikeas. Mishé. Mikeas. Mishé. Naum. 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 Abakou. Abakik. Abakou. Abakik. Sofonias. Sofoni. Sofonias. Sofoni. Arheu. Ajé. Arheu. Ajé. Zakarias. Zakari. Zakarias. Zakari. Malakias. Malachi. Malachias. Malachi. Nuevo Testamento. Nuevo Testament. Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Mateo. Matié. Mateo. Matié. Marcos. Mag. Marcos. Mag. Lucas. Lucas. Lik. Lucas. Lik. Juan. Jean. Juan. Jean. Hechos. Travail. Hechos. Travail. Romanos. Romain. Romanos. Romain. Primera Corintios. E. Corint. Primera Corintios. E. Corint. Segunda Corintios. De. Corint. Segunda Corintios. De. Corint. Galatas. Galat. Galatas. Galat. Efesios, Filipenses, Colossenses, 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 Primera Thessalonicenses, Primera Thessalonicenses, Segunda Thessalonicenses, Primera Timoteo, Primera Timoteo, Segunda Timoteo, Segunda Timoteo, Tito, 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 Filemon, 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 Hebreus, 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 Santiago, Jacques, Santiago, Jacques, Primera Pedro, un pied, Primera Pedro, un pied, Segunda Pedro, deux pieds, Segunda Pedro, deux pieds, Primera Juan, un jean, Primera Juan, un jean, Segunda Juan, deux jean, Segunda Juan, deux jean, Tercera Juan, trois jean, Tercera Juan, trois jean, Judas, Gil, Judas, Gil, Apocalipsis, Revelación, Apocalipsis, Revelación, Gracias por terminar de ver nuestro video. Si te gustó, dale like, suscríbete, y sobre todo, que no se te olvide activar la campanita para que no se te pierda ninguno de nuestro video. Recuerda, somos tu canal de idiomas RD. P apoli o su canal RD, canal de idiomas, canal Langue, P Malaysia, canal Langue Pol, si ou remè videyo a, dalle bay yon lag, patajen, evite exemplo a pren langue espanyol kreol a vek nou. Mersi nou re mou apil. Sè!